¿Qué tal? Muy buen día, espero estés fabuloso. Bienvenido a este video de tu canal de YouTube, It's a Ale. Somos consultores independientes de Sensi. Hoy te voy a compartir cómo crear ese grupo para esa fiesta por WhatsApp que vas a hacer. Una de las estrategias que está haciendo mi equipo muy, muy, muy duro es ingresar a las personas e inmediatamente a sus siguientes tres días hacerle su primer fiesta de textos como si fuera una demo virtual para ayudarle a ese nuevo consultor a darlo todo con el pie derecho, ¿no? Entonces, justamente ahorita voy a hacer una fiesta para una amiga que se acaba de ingresar y para eso voy a utilizar la aplicación que se llama Photofy, ¿ok? Entonces, te la recomiendo porque tiene alianza con Sensi. Entonces, puedes tener la opción pagada para que puedas tener todo de Sensi, ¿ok? Entonces, me voy a ir aquí a Photos y Collage. Y voy a agregar cualquier collage, perdón, a cualquier foto que se me antoje. Hay unas de aquí en medio que me laten, estas. Le doy continuo abajo. Y aquí le pongo, únicamente muy rápido, fiesta de textos flor. Flor. Mi amiga se llama Flor. Entonces, le doy la palomita arriba. Elijo el tipo de letra. Me gusta esta, la gordita esta. Y la verdad es que a esta le pongo casi todas las... De hecho, le pongo a todas. Entonces, background. Y nada más le pongo un tono diferente de fondo. La palomita arriba. Y me gusta ponerle la fecha del evento para que no se me olvide a mí. Porque la verdad es que he tenido tantos ingresos que luego se me olvida. Miércoles. No. 20. ¿Verdad? Miércoles 20. De mayo. 8 p.m. Hora de Kulekan. Palomita arriba. Elijo de nueva cuenta la letra. Esta sí la pongo más delgadita. Y la pongo abajo de su nombre. La acomodo. ¿Ok? Y la arriba palomita. Y palomita otra vez. Y listo. Ya está listo para guardar. Ya está guardado. Le pongo start over. Y yes. ¿Ok? Entonces, voy a salir de aquí y me voy a ir al WhatsApp. Esta es la chica que se acaba de inscribir. Entonces, voy a darle a los tres puntitos acá arriba. Nuevo grupo. Y la voy a buscar a ella para que sea la integrante. Las cadenas. Luego le doy al botón verde. Le pongo fiesta sensi. Flor. Y la fecha 20. 05. Y le voy a picar. A la imagen gris. Para poder marcar la foto. Subir la foto. ¿Ok? Fiesta de textos flor. Le pongo ok abajo. Y le doy al botón verde. Después me voy al nombre del grupo. Aquí arriba. Y le pongo en ajustes. Sale ajustes. Editar información del grupo. Le pongo que solo los administradores pueden hacerlo. Enviar mensajes. Solo los administradores pueden hacerlo. Designar administrador desde el grupo. Le pongo que quiero que ella también sea administradora. Y le doy al botón verde en la parte de abajo. Y listo. Este grupo ya está listo para que ella empiece a invitar a gente a este grupo. Porque aquí va a ser su evento de lanzamiento. Su demo virtual que yo voy a hacer para ella. Si tienes dudas de cómo invitar. Es muy fácil. Te metes otra vez al nombre del grupo. Te vas para abajo. Y aquí donde dice enlace de invitación al grupo. Le das clic. Y luego copiar enlace. ¿Ok? Y listo. Así es como puedes hacer el grupo. Le voy a dar copiar enlace. Puedes hacer el grupo para esa nueva socia. Que vas a darle el apoyo de hacerle su demo virtual. De una manera rápida, fácil. Pero a la vez que queda presentable. Espero te haya parecido útil. Déjame tu like. Si no te has suscrito, hazlo. Y dale a la campanita de notificaciones. Para que te avise de nuestros futuros videos. Gracias. Bye, bye.